y que tal amigos muy buenas bienvenidos a la cuarta semana de la corea en starcraft league ahí tenéis el simbolito por cierto la imagen abajo la derecha para que veáis un poco como es el torneo no la imagen del torneo tenemos a giro al mejor product del mundo y el que tiene 94 de media en su carta ojo 94 90 y 94 de media y tiene un 100 en defensa se le han puesto un 100 en defensa o sea el mejor que el jugador que mejor defiende de todo el circuito tenemos en la parte superior derecha al señal a la señorita scarlett como jugadora de color azul que tiene 80 de media vale 80 de media y 94 de media que me mola mucho decirlo de las medias porque bueno porque es interesante no o no vamos a verlo vamos a ver qué tal de momento tíos es que me acaba de ganar scarlet a percival estamos en la segunda ronda de la cuarta semana del torneo de coreana starcraft league sabéis que nos gusta mucho aquí en este canal ver partidas de scarlet vamos a ver todo lo que juega scarlet pero también vamos a ver las partidas de giro y de maru vale por lo menos no podemos ver mucho mucho porque si no es que se me escapa ya sabéis que estamos dividiendo el mundial con la coreana starcraft league más o menos mitad de semana una cosa y mitad de otra hay algunos vídeos que estáis viendo por las tardes y demás también así que pues bueno yo creo que el de contenido estamos bastante bien servidos y fijaros damas y caballeres tenemos al señor rpm y al señor emiliano ferreira que me faltó al señor emiliano me faltó por agradecerle muchísimas gracias emiliano por estos súper gracias y como siempre os digo amigos dios que careto a los demás os dejo aquí la opción está de súper gracias si queréis agradecerlo envío un agradecimiento bond gameplays con las donaciones si se apetece pues bueno ya sabéis que tenéis esa opción ahí y que ayuda mucho sigamos sigamos vamos a poner la cámara que tiene la cámara en órbita bueno pues salida con stargate tercera base minuto 2 30 la adepta va al ataque y vamos a ver qué hace scarlet repito contra giro súper favorito el coreano es igual que se está jugada contra maru o contra esta gente que es que son están un peldaño por encima yo creo yo creo que es que podría llegar a dominar el asunto de este escaloncillo no pero claro ojo ojo cuidado que aquí puede perder bastante claro es como puede perder incluso la adepta las va a perder por lo menos una la segunda no la pierde pero ha perdido muchísima vida mientras tanto vamos a ver si no se le ha olvidado de seguir con la macro pero fijaros que no tenemos creep split prácticamente de scarlet lo va a empezar a poner ahora siguen saliendo las adeptas y el oracle está en camino un oracle que busca hacer daño es una que va a conseguir pegar y hacer por lo menos se va a llevar tres o cuatro obreros fijaros que no tiene spora en ningún sitio que dolor y tampoco tiene el creep esparcido por la mitad de de la base digamos se ha quedado sin energía y vamos a ver amigos que es lo que busca hacer la señorita scarlet porque como no presionó la tercera base del protos el protos se va a salir se va a salir de madre económicamente ya ha perdido unos cuantos obreros creo que cuatro o cinco obreros en total esta base la va a cancelar es el único positivo yo creo claro ojo es un f2 ojo mis click qué bonito qué bonito tenemos un mis click bueno pues esa tercera expansión no es destruible de momento bueno consigue teletransportarse pierde un poquito de vida en esas adeptas pero los oracles ahora son un problema eh son un problema y es que le está dando pues como veis bastante recursos son ocho obreros en total perdidos contra eh tres adeptas bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se fue mucho tiempo del Starcraft 2, se retiró, digamos, y volvió, como muchos otros, pero mirad cómo ha vuelto, ha vuelto a un nivel impresionante. Otros cinco obreros y el cámara, pues bueno, no sé. No sé. Bueno, mucho cuidado, señores, porque aquí comienzan las hostilidades. Mucha tropa, ese superamo está muertísimo. Muchísima tropa, igual de supli, y vamos a ver cómo enfrenta esta situación Scarlet realmente. Tiene que empezar a mover esporas, está haciendo los Ravager, salen más y más Zerlin. También, mucho cuidado, porque mientras tanto la cuarta base de giro es una realidad. Tenemos 77 obreros contra 70. Scarlet por delante en trabajadores. El protor decide recular. Ha forzado un montón de cucarachas y ejército. Lo que significa que, bueno, pues solo su presencia ya ha sido beneficiosa en este caso. Tenemos robótica, segunda robótica en camino junto con la bahía. Lo que significa que veremos colosos y disruptores, supongo. Acumulando ejército a ambos jugadores, ¿eh? Mucho cuidado, porque Scarlet... Esos tres oracles, fijaros, ¿eh? Fijaros el respeto que se tienen. En este caso, Scarlet, que no hace hidras, no hace nada. Estás todo el rato con las cucarachas, Link Bane. Menudo supli-block estaba metido el protos, ¿eh? Está casi al 200. Empieza a poner trampas de Stasis, el revelar para quitar el creep. Y ojo que se viene un gran enfrentamiento. Tiene mucho Stalker. Y fijaros la cantidad. ¡Ojo con ese Fungal! ¡Uh! Ese Fungal lo esquivó perfectamente. ¡Qué buen Speed de Scarlet! Esquiva a las novas. Las novas no consiguen hacer impacto. Si van a llegar muchísimos Banes al refuerzo. ¡Uh! ¡No! Dios mío, esas dos novas podrían haber sido. ¡Vamos! Pone quinta base. Hay mucho Zerling Knight que se va a liberar de la trampa de Stasis dentro de poco. Y... A ver, a ver. ¡Ojo! ¡Ojo cuidado! Se tiene que ir. Se tiene que ir de ahí. Ha tenido que cancelar la base. Son tres disruptores y un montonazo de Stalker. Los que están haciendo la presión. Cinco bases y 34. Los paramos jugadores, pero han perdido 15 aquí. Mucho cuidadito con esos Banes que pueden hacer muchísimo daño. Las trampas de Stasis están destrozando a Scarlet, yo creo. Tiene muchísima tropa el jugador Protoss. Es impresionante, tío. Me quedo loquísimo. Con la producción que tiene el Protoss. Igualmente, más o menos, igualdad de Supli. 80 de... ¡Ojo! ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó ahí. Estaba mirando justo las estadísticas y no sé qué pasó. ¡Ojo! Madre mía. ¡Qué sándwich de ejército! Las bucurachas explotando con todos los disruptores. No se molesta ni siquiera en moverlos. Y mirad la cantidad de fanáticos que están muriendo con los GG. Impresionante, tío. Segunda, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Muy bien, señores. Segundo game. Segundo mapa. Bueno, la sensación de que... Lo que decía, la sensación de que... Hiro está jugando contra niños, ¿no? No, impresionante. Yo no sé cómo ha vuelto así de fuerte... Bueno, ha vuelto. Lleva ya un año, ¿no? Pero... Que aún así, Hiro no gana nada. Ojo al dato, ¿eh? Hiro es buenísimo, pero no gana nada. Lo digo para que... Porque sé que hay mucha gente... Ya sabéis que hablamos del balance. Yo creo que... Ya todo el mundo sabe... Si te quitas la bufanda del cuello, ¿no? Y el fanatismo. Todo el mundo sabe que la raza más fuerte es Zerk. Pero en este momento... Terran está igual o más fuerte incluso. Y históricamente... Porque los datos están ahí, ¿no? La raza que menos ha ganado es Protoss. Y la que más Zerk. Y bueno... La verdad es que las esperanzas... Con Hiro son muy fuertes. Porque ganó una GSL, me parece. Hace unos... Hace 7-8 meses. Y se... Empezaron a despertar el tipo... Ah, es que hacía falta un Protoss que llegase a jugar así. Luego no ganó nada jugando así, ¿sabes? Porque realmente... Claro, es más complejo que todo esto. Yo estoy empezando a plantearme cosas del balance que sí que deberían de cambiar en Protoss para que Protoss ganase algún torneo. Yo no estoy de acuerdo para nada en esta teoría de que... Es una teoría totalmente, vamos, alejada de la realidad y simplemente para tapar las carencias de lo que opinas. Como jugador Zerk o Terran. Es que... De verdad que esto es verídico, ¿eh? Hay gente que dice que los Protoss no ganan porque no hay jugadores con talento que jueguen Protoss. Claro, eso te lo puede comprar una persona, si te lo puedo comprar, si es durante una temporada o durante un periodo de tiempo, ¿no? Pero claro, ya huele. Ese comentario es casposo, pero casposo, casposo, ¿eh? Quien dice eso simplemente... Como no tiene a qué agarrarse con el balance desde el punto de vista Zerk o Terran, tienen que decir estupideces, así. Bueno, mucho cuidado, señores, porque... porque hay muchísimo Zerlin, ¿eh? Yo creo que ha detectado la situación el Protoss. Madre mía, esto es un Olin de Scarlet con mucho Zerlin, muchísimo Zerlin. Oye, ¿esta es la salida que hago yo contra Protoss? No, está haciendo Vanelin. Está haciendo Vanelin. Bueno, le va a hacer un Rus... ¡Ojo! Le va a hacer un Rus... No, y lo ve. Y lo ve todo. No me lo creo. Le va a hacer un Rus al jugador que mejor se defiende de... Es increíble, tíos. ¡Qué mala suerte! Acabo de tener Scarlet ahí. La verdad. Y mirad, ya va a bloquear como un psicópata. Y esta defensa está hecha. Esta defensa, amigos, está lista para sentencia, compañeres. ¡Oh! Entró. No me esperaba que entrase, ¿eh? No me puedo creer que vaya a defender. Creo que... ¿Y se va? Me estás vacilando. Vale, va a romper el núcle cibernético. No sé, ¿eh? Yo creo que podría haber ganado la partida. Yo creo que podría haber ganado la partida. No sé cómo lo veis vosotros. Está forzando a los oracles. Bueno, me creo de Gio que de todas maneras es un despropósito. Y sigue haciendo vanes, como podéis ver. Le voy a intentar tirar otra vez el pylon. Me preguntan en el chat que quién creo que es mejor. Si Giro o Max Pax. Yo creo que Max Pax. De todas formas, a Max hace mucho que no le vemos en el canal porque no está jugando los torneos que estoy casteando yo. El Mundial no lo jugó. Es que no me creo porque Skerl se pone ahí a luchar abajo. Claro. O sea, es que aquí la cuestión la cuestión es no es esta, tíos. La cuestión es una vez que entras con este ejército yo creo mirad esto. Fijaros aquí. Un momento, ¿eh? Una vez que tienes todo este ejército aquí estás contra el Super Saiyan y los oracles cuando ya están cebados es aquí en el momento en el que tienes que irte hacia arriba. Tienes que ir hacia arriba. Y yo creo que ganas. Eso, pero aquí bien se defiende Giro. Es que también te digo recuerden que Giro está considerado el jugador que mejor defensa tiene de todo el circuito profesional. Considerado por sus propios compañeros. Repito, con un 94 de media no le gana a nadie a Giro en habilidad nada más que Maru en cuanto a ese tipo de cartas, digamos que salieron en el Katowice. Voy a hacer una captura de esta imagen que me ha parecido bastante chula. Esto es lo que vais a ver yo creo que en la miniatura. Amigos, si os ha gustado este vídeo pues un pequeño like que siempre ayuda mucho. Un super gracias también ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!